En 2003 tuvimos la pelea más grande de todo Warcraft, Arthas vs Illidan, y desde entonces ninguna otra pelea ha podido superarla. Por eso decidí contar detalles y algunas explicaciones de la pelea más mítica de toda nuestra historia, ya que en la cinemática no se aprecian todos los detalles que realmente ocurrieron en este duelo. ¿Arthas fue el justo vencedor o debió ganar Illidan? En este video contaremos detalles y algunos niveles de poder de cada personaje, así que sin más preámbulo, comencemos. Como les dije, en esta ocasión voy a contar el poder general de cada uno, agregando los atributos de cada personaje, como lo son habilidades, experiencia y poder en bruto. Obviamente todo esto es en base a mis opiniones, pero me he basado en lo que podemos encontrar en la novela Arthas, la ascensión del rey exánime, en crónicas, en misiones dentro del juego y en algunas historias de armas artefactos. Así que vamos a empezar hablando de Illidan, que es uno de los mortales más poderosos de todo Azeroth. Primero hay que aclarar que 10.000 años antes de Warcraft 3 ocurrió la Gran Guerra de los Ancestros, donde Illidan ya era uno de los elfos hechiceros más poderosos de todo el imperio. Luego recibió el poder de Sargeras y se convirtió en el primer cazador de demonios, volviéndose mucho más hábil y rápido. En un combate uno contra uno, mató al capitán de los guardias del apocalipsis, Asinoth, y tomó sus gujas, con las cuales destripó a miles de demonios. Así que podríamos decir que en esta etapa el poder base de Illidan aumentó bastante, ya que tenía conocimientos de magia arcana y posteriormente magia vil. También contaba con gran habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Todo esto hasta antes de ser encerrado por 10.000 años. De otro lado tenemos al purgador más purgas de todos, Arthas. El joven príncipe se preparó toda su vida para ser el rey de Lordaeron, y gracias a sus mentores como Uther y Muradin, aprendió mucho de estrategia y técnicas de combate. Fue Muradin quien le enseñó a ser un espadachín muy hábil. Siendo humano era fuerte y decidido, pero al tomar la Frostmour y convertirse en caballero de la muerte, su poder aumentaría notablemente, ya que además de controlar a los muertos, aprendió técnicas profanas de necromancia. Hasta este momento el poder de Arthas ya aumentó considerablemente, pero su experiencia era mucho menos que Illidan, quien había luchado contra muchos más enemigos. Pero los 10.000 años de encierro podrían haberle jugado una mala pasada, ya que Arthas en su poca vida se enfrentó a varios héroes que lo llevaron hasta el límite, siendo Uther quien más pelea le dio, hasta el punto de casi matarlo. Pero la rapidez del príncipe y su manejo de la Frostmour le permitió salir con vida de esa situación. Así que podemos decir que la experiencia de Arthas era mucho menor que Illidan, pero las peleas que tuvo a lo largo de la campaña de los muertos vivientes le aumentaron un poco esa experiencia. Recordemos que luchó contra Malganys, Uther, Sylvanas y Anasterian, por nombrar algunos. También mató a decenas de paladines y generales humanos. Ahora sí llegamos al encuentro en Felbo, donde ambos personajes se encuentran por primera vez. Yo le enseñaré mi verdadero poder. Le demostraré que los demonios no tienen poder sobre mí. ¿Estás seguro de eso, cazador de demonios? ¿Estás seguro de que tu voluntad te pertenece? Apestas a muerte, humano. Te arrepentirás de haberte acercado a mí. Vamos allá. Verás que estamos muy igualados. ¡Vamos! Como vemos, los dos personajes están igualados en habilidades, ya que Illidan dice que podrían estar luchando por toda la eternidad y ninguno ganaría. Recordemos que Illidan es un personaje muy arrogante, pero si él afirma eso es porque él sabía que su poder empataba con el de Arthas. Así que su primer enfrentamiento podríamos decir que estaban igualados. Más tarde, Illidan consume la calavera de Gul'dan y aumenta su poder a un nivel muy pero muy superior, ya que además de ganar los conocimientos del brujo orco, su cuerpo mutó y se convirtió en mitad demonio, volviéndose más grande, más fuerte y más ágil. Con este nuevo aumento, se volvió más fuerte que cualquier teniente de Archimonde y derrotó a Tichondrius. Llegado el Trono de Hielo, Illidan aún era un peligro para el mundo. Recordad, hermanas, si encontráis a Illidan, no intentéis atraparlo sin el resto de nosotras. Es demasiado peligroso para afrontarlo solas. Kil'jaeden le ordenó que destruyera el Trono de Hielo y le otorgó su orbe, el cual aumentaba sus hechizos. Sumado al poder del Ojo de Sargeras, Illidan se volvió un ser prácticamente imparable. Con su nuevo poder, fue capaz de atacar el Trono de Hielo, aunque al final no pudo destruirlo y el Ojo fue despedazado. Esto redujo el poder que el demonio había ganado, pero aún así se mantenía como un enemigo formidable. Illidan también contaba con sus habilidades de cazador de demonios, manejo de magia vil y una de sus habilidades más poderosas, la metamorfosis. Paralelamente, Arthas emprendía su propia campaña, pero no aumentando su poder, sino perdiéndolo. Con mucha suerte, pudo escapar de la ciudad y viajar a Nortre. Durante toda la campaña de los muertos vivientes, Arthas fue debilitándose cada vez más, contrario de Illidan, que sí mantuvo su poder y se encaminó a destruir el Trono de Hielo. En la novela Arthas, la ascensión del rey exánime, se ven más detalles de su viaje. Se nos dice que Arthas estaba tan pero tan débil que apenas podía mantenerse sobre Invencible. En este momento, Illidan y sus tropas ya están en el glaciar de Corona de Hielo, pero Arthas y Aenobarack logran llegar a tiempo. El cazador de demonios tiene todo su poder intacto, mientras que Arthas apenas podía mantenerse en pie. ¿Cómo es posible que Illidan perdiera? La respuesta viene de la misma cinemática. El rey Lich siente que Illidan está cerca y si Arthas no lo detiene, todo se acabará, la entidad morirá y el azote terminará, y que Illidan lograría su objetivo. Así que en una jugada muy arriesgada, el rey Lich utilizó todo el poder que le quedaba y restauró los poderes de Arthas, haciendo que el nivel del Caballero de la Muerte equipare al de Illidan, digamos volviéndolo mucho más OP. Esta es una explicación de los niveles de poder de cada personaje hasta la misión final de los muertos vivientes. Ahora hablaremos del duelo propiamente dicho, ya que si bien tenemos la cinemática, esta deja mucho que desear, porque es bastante corta y no se explican algunas cosas. También hay un comentario que dice que Blizzard planeó hacer una cinemática CGI de esta pelea, pero nunca ha podido encontrar la fuente, así que esto lo vamos a tomar con pinza. De todos modos, en Reforge, seguramente veremos una actualización de esta gran pelea. La novela de Arthas cuenta al detalle el duelo. Previo al encuentro contra Illidan, el Caballero de la Muerte se enfrentó a Kael'thas, quien logró mantener un duelo parejo, pero al final se vio superado y escapó. En su camino hacia la Cámara del Trono, Arthas buscó a Illidan en medio de la marea de muertos vivientes y el fos de sangre, cuando de pronto divisó a su enemigo. Hola, Arthas. Arthas vio sus cuernos, alas y color de piel y supuso que había pasado. Pareces cambiado, Illidan. Supongo que la calavera de Gul'dan no estaba de acuerdo contigo. Al contrario, nunca me he sentido mejor. Supongo que debo darte las gracias por ser como soy ahora, dijo Illidan. El trono de hielo es mío, demonio. Hazte a un lado. Deja este mundo y no vuelvas nunca. Si lo haces, te estaré esperando. He jurado destruirlo, Arthas. Hay que hacerlo. Illidan apretó con fuerza sus armas y se acercó más a Arthas. El caballero de la muerte acababa de liberar un duelo contra Kael y eso lo había agotado un poco. En cambio, Illidan estaba totalmente preparado. El demonio estaba confiado y sonrió al ver el desconcierto de Arthas. Voy a acabar contigo de un modo u otro, sentenció Arthas. Lo dudo, respondió Illidan. Soy más fuerte de lo que crees y mi amo creó al tuyo. Vamos, peón. La Frostmour comenzó a brillar y el príncipe cargó contra el demonio, pero Illidan con suma facilidad paró el ataque. Pocas armas habían logrado frenar a la hoja runa, pero las gujas de Asenoth rivalizaban con ella. Esto es demasiado para ti, viejo rey. Arthas se vio obligado a hincar una rodilla para defenderse mientras Illidan se abalanzaba sobre él. Me alegro que hayan cambiado las cosas, afirmó Illidan. Tal vez te mate con celeridad si me proporcionas una buena pelea, caballero de la muerte. Arthas no malgastó saliva respondiendo a sus insultos y se concentró en repeler los golpes que estaban lloviendo sobre él. Ambos combatientes siguieron atacándose mutuamente hasta que Illidan utilizó sus alas y se alejó de Arthas. De inmediato separó sus almas y dijo, He aquí las hojas gemelas de Asenoth. Era el arma favorita de un guardia del apocalipsis. ¿Cuánto tiempo hace que lucha con ese espado humano? ¿Hasta qué punto la conoces y la dominas? Aquellas palabras estaban destinadas a sembrar la duda en el caballero de la muerte, pero lograron el efecto contrario. Arthas tenía la Frostmour, que era una extensión de sí mismo y mientras fuera suya, serían imparables. Illidan lo atacó y Arthas con más confianza que nunca logró herirlo. Sintió como el demonio chillaba, pero se negaba a morir. Illidan volvió a utilizar sus alas para alejarse del príncipe. Entonces, ante la mirada de asombro de Arthas, Ahora estoy completo. Su cuerpo cambió y se oscureció, como si estuviera hecho de humo negro, morado y verde. Con una voz más grave de lo natural dijo, Esto te lo debo a ti. Este poder te destruirá. Desde el aire, el demonio lanzó un ataque de magia vil que provocó que Arthas cayera de rodillas y sin aliento. El caballero de la muerte solo escuchó la risa de Illidan y vio como el demonio caía en picada para acabarlo de una vez por todas. Pero en ese momento, el príncipe sintió otra vez que la Frostmour estaba con él. La espada lo instaba a recuperarse. La espada era suya y juntos eran invencibles. Ahora Frostmour. En el momento en el que Illidan levantó las gujas para matarlo, Arthas alzó a Frostmour empujándola hacia arriba con todas sus fuerzas. Notó como la hoja entraba en contacto con el cuerpo del cazador de demonios. El traidor se había confiado y su arrogancia le había jugado una mala pasada. Apenas podía respirar y Arthas lo observó durante un momento pensando en cómo lo iba a rematar, pero prefirió dejar que el inmisericorde frío lo hiciera por él. Además, la llamada del rey Lich era urgente. El príncipe abandonó al cazador a su suerte. Lady Bash y Kael'tas tomaron a Illidan y lo llevaron de regreso al templo oscuro. La Frostmour le había dejado una herida que nunca cicatrizaría. En la antigua historia antes de Legión, Illidan casi había enloquecido por el duelo contra Arthas. En su mente, él seguía repitiéndose el duelo y siempre se veía como ganador. No podía creer que había perdido. Era imposible. O sea, imagínate, Illidan estaba recaliente. Arthas lo había cagado a palo. En el WoW clásico, Malfurion decía que la derrota contra Arthas lo había vuelto loco y el propio Illidan en The Burning Crusade le dice al jugador que ni siquiera Arthas pudo derrotarlo. Pero esto fue cambiado tanto en la novela de Illidan como en la propia expansión de Legión donde Illidan en ningún momento se muestra preocupado por el duelo contra Arthas. Es más, ni siquiera lo menciona. Esta fue una explicación de poderes y experiencias de ambos personajes, además de una explicación detallada de cómo fue su duelo, ya que la propia cinemática del juego no logran apreciarse todos los detalles. Este fue el duelo más grande de Warcraft y me pareció muy interesante repasarlo. Muchas gracias a nuestros patrocinadores MoonBlack Manqueando del WoW, Abuna a la Luz del Alba, Gamerso 94, Nathaniel y el Sodero Fantasy. Aunque ustedes no lo crean, todavía hay muchos más videos para hacer de Warcraft 3, de curiosidades, de cosas para explicar, pero eso lo vamos a ir tocando a medida que vayan pasando los días. Recuerden que el próximo martes sale el parche 8.2, así que bueno, cuéntenme de este video, ¿creen que Arthas fue el justo ganador o creen que Illidan debió haber ganado? ¿Quién creen que debió haber ganado este duelo? Háganmelo saber en los comentarios y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Gracias por ver el video!